Vamos a jugar a paseando por los números. Lo que hay que hacer, si te mandan sumar, tienes que bajar y si te mandan restar, tienes que subir. ¿Y el objetivo del juego? Acabar antes que el otro y hacerlo bien. 55. Más 13. Menos 11. Menos 15. Más 8. Más 10, menos 2. Más 10. Menos 3. Solución. 57. Más 10. 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 Más 10.